50 sombras de Grey, contado por el propio Grey. La obra maestra de E.L. James continúa su saga con un libro en el que se narra la historia de amor entre Anastasia Steele y Christian Grey, vista en esta ocasión desde el lado masculino, tal y como explica su editora en castellano Ana Liarás. La lectora va a descubrir una voz de un cristian prepotente, porque lo es, dominador, controlador, a veces un poco cínico, pero también va a descubrir la voz que más le interesaba a la lectora, descubrir que es esa voz en la que él muestra debilidades, inseguridades. Grey, editado en España por Grey Halbo, ha tenido una tirada inicial de medio millón de ejemplares, mientras que en Estados Unidos e Inglaterra ya ha vendido más de dos millones de libros desde su lanzamiento. Todo un récord de venta que se suma al éxito de la trilogía anterior. La trilogía de 50 sombras, sin duda, ha constituido un fenómeno editorial sin precedentes, con 125 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo y traducido a 52 idiomas. Además, la escritora británica ha dejado entrever que esta historia podría tener un nuevo libro en el futuro. De esta forma, la saga más sensual de los últimos años continuará seduciendo a millones de personas en todo el mundo.